¡Aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Y aquí! ¡Muevo! ¡Muevo! ¡Muevo la cola! ¡Soy One One! Cuando muevo la cola así, me gustaría que hiciera algún sonido como pium pium o algo así. ¡Ah, sí! ¡Ya sé de qué voy a hacer un dibujo hoy! ¡Aquí voy! Que haga un sonido divertido cuando la agites. Empezaré por arriba. Es así. Y luego... Tiene una forma así. ¡No, no es un vaso! ¡Sigo! También tiene un asa. Es así. ¡Listo! ¡Terminé! ¡Es una campanilla! ¡Hola, campanilla! ¡Vamos a jugar! ¡Sal de ahí! ¡Oh, vaya! ¡Qué bueno verte! ¡Guau! ¡Haces un sonido muy lindo! ¡Vaya! ¡Ahora te hiciste más grande! ¡Ja, ja, ja! Ahora, déjame ver tu cabeza. ¿Cómo eres por dentro? ¡Oh! ¡Es así entonces! ¡Ah! ¡Esa cosa de adentro golpea y produce el sonido! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un sonido muy lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Alto! ¡Basta! ¡Alto! ¡Oye! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ven! ¡Campanilla! ¡Es suficiente! ¡Cielos! ¡Oye! ¡Ah! ¡Espera! ¡Campanilla! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! ¡Vamos! ¿Y... ¿Puedes hacer algún otro sonido? ¡Vaya! ¿Qué? ¿Hay más de ustedes? ¿Son hermanas? ¡Tienen distintos tamaños! ¡Uh! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Qué hermoso sonido! ¡Otra vez se volvieron más grandes! ¡Oye! ¡No me tapes la vista! ¡Buf! ¡Jejejejejeje! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a hacer que suenen! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¡No estuvo genial! ¡Ja! ¿Qué les parece, eh? ¿Otra vez? ¡Me está dando hambre! Voy a comer unos fideos. Soplo, soplo, como sin parar. Soplo, soplo, como sin parar. ¿Cómo, cómo, 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 sin parar? ¡Los fideos! Pongo la boca como una trompa. Hago como un elefante. Con la trompita en el tazón empiezo a tomar la sopa. Los fideos son lo mejor. Se deslizan hacia mi boca. Y al llegar a mi barriga todos juntos bailan. En el tazón junto a la sopa están. Flotan, se mezclan y giran sin cesar. Los fideos son un manjar. Coman noche y día. ¡Olé! Llenen la barriga. ¡Olé! Bailan por aquí. ¡Bailan por allá! ¡Los fideos! ¡Olé! Soplo, soplo, como sin parar. Soplo, soplo, como sin parar. ¡Así! Como, 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 como sin parar. ¡Los fideos! Sopa, sopa, sopa deliciosa, como sin parar. ¡Con carne! Sopa bien humeante, como sin parar. ¡Con pescado! Sopa, y videos como y como sin parar. ¡Los fideos! ¡Los fideos! ¡Los fideos! ¡Los fideos! ¡Los fideos! Entonces, ¿a dónde vamos hoy? Hoy, iremos al Bosque del Sonido. ¿El bosque del sonido? Sí, vamos ya. ¡Espérame! ¡Alto! ¡Es un puente! El bosque del sonido está por ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Es divertido! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Este es el bosque del sonido! ¡Llegamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡Uno, dos! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Hola, señora tortuga! ¡Vamos de paseo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Vamos, vamos a una plaza! ¡Señora tortuga! ¡Le agradezco! ¿Qué pasa? ¡Planty, súbete ahí! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, planty! ¡Es genial! ¡Es un sonido muy lindo! ¿Qué es ese sonido? ¡Son campanas! ¡Ah! ¡La señora tortuga también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Por aquí! ¡Vamos! Ahora las ponen en una lata. Es un concierto familiar. ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Es hora de que cantemos Wow juntos! ¡Cantemos bien fuerte! ¡Aquí vamos! ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Hey! Salta, salta, salta todo el mundo. Vamos a saltar como camuros. Miro el cielo tan enorme. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vengan todos, se divertirán! ¡Sí! Primero, dedos. Y con los dedos, pip, 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 copp. Bosquillitas, pip, 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 pip,杯. ¡Ahora a carrera! Sacudiendo, ding, dong, ding, ding y dong, dong. ¡Y a girar, 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 gira! ¡Vamos a girar! ¡Arraldo! ¡Wow! ¡Terminó! ¡Es hora de gatear! Todos a gatear. Todos a gatear, dando vueltas sin parar Todos a gatear, todos a gatear Y en el suelo me echo a descansar ¡Se jode, se jode, se jode, se jode! ¡Y a un lado! ¡Todos arriba! ¡Arriba! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Wow! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Extrina los brazos! ¡Salta, salta, salta todo el mundo! ¡Vamos a saltar como canulos! ¡Miro el cielo tan enorme! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vengan todos, se divertirán! ¡Sí! ¡Todos juntos digan guau! ¡Guau! ¡Guau! Hasta los árboles parecen de algodón Cae la nieve, deja todo blanco Campos, montañas, decora todo el lugar Entre la nieve el perro corre con felicidad Mientras el gato abrigado adentro está Yo no puedo comer más ¡Wanwán! ¡Wanwán se durmió! ¡Wanwán! ¡Le ves aquí arriba! Dije que no puedo comer nada ¡De acuerdo! ¡Listos! ¡Basta! ¡No me hagan cosquillas! ¡Vamos a jugar! ¡Se volvió a dormir! ¡Se quedó dormido! ¡Bien! Primero debemos despedirnos y luego dormiremos una siesta ¡Será hasta la próxima! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está despierto! ¡A ver! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Se volvió a dormir! ¡Levanta arriba! ¡Vamos a jugar! ¡Arriba! 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 ¡Adiós!